¿Qué es Color Muse? Color Muse funciona con una aplicación en tu iPhone o Android y sirve para identificar y proveernos la información del color. Solo coloca el Color Muse en cualquier superficie y presiona Scan en la aplicación. Color Muse te mostrará el código de color digital y un listado por orden de los colores más cercanos. En este caso, la aplicación está identificando el color más cercano de la marca de pintura Sherwin-Williams. Color Muse proporciona los códigos de marcas de pinturas y demás productos como pisos, telas, maquillaje, laminados, muebles, así también de ropa y zapatos. Color Muse brinda información en una gran variedad de formatos y lenguajes y digitaliza los colores que vemos en la vida real, como por ejemplo los colores en una revista o cualquier otro producto. Color Muse también te brinda el color que hará la mejor combinación o que hará la mejor igualación respecto a tus scans. La aplicación Color Muse te permite guardar los colores en paletas personalizadas, incluso puedes tomar fotos que te servirán como notas que te ayudarán a recordar e identificar de dónde las obtuviste. Puedes compartir tus paletas de color con tus compañeros o clientes a través de la mayoría de las redes sociales o por medio de enlaces privados como un correo electrónico. Si eres fabricante, distribuidor de color, contáctanos para que conozcas más formas en las que podemos ayudarte.